Los baby boomers temen que pertenecer a la generación nacida entre 1957 y 1977 les pueda perjudicar en el momento de la jubilación. Así se desprende de la última encuesta sobre pensiones y hábitos de ahorro elaborada por el Instituto BBVA de Pensiones. Creen que su vida como jubilados va a ser peor, o la vida como jubilados de su generación va a ser peor que la de los actuales jubilados. Es decir, que mientras consideran que hasta el momento han disfrutado de una vida mejor que sus padres, por decirlo simple y llanamente, entienden que a partir de la jubilación su vida o su jubilación, ese periodo va a ser peor que el que actualmente disfrutan sus padres. Esta generación supone un reto para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Es decir, tenemos más gente que cobra más salarios y además que va a tener una esperanza de vida mayor. Por tanto, es un reto importantísimo para el sistema de pensiones público español. Entre las preocupaciones de los baby boomers se encuentra la de que van a tardar más años en jubilarse. Muchos son los que creen que van a tener que trabajar más tiempo y también muchos, en torno al 70%, creen que su pensión va a ser menor por formar parte de esta generación tan voluminosa en términos demográficos. Además, uno de cada dos encuestados afirma que carece de ahorros para su jubilación, mientras un 41% sí los tiene, pero ignora si serán suficientes. Solamente un 6% de los encuestados dicen que tienen ahorros suficientes para afrontar cómodamente su jubilación y este porcentaje es muy pequeño. Es decir, tenemos que animar, igual que hacían nuestros padres y nuestros abuelos, a que la gente ahorre, que se prepare para esta etapa de la jubilación, que nos llevará prácticamente 20 años, de acuerdo a la esperanza de vida o más en el mejor de los casos. Por último, una amplia mayoría de entrevistados considera necesario garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, tal como prevé el proyecto de ley de reforma de las pensiones.